No hay que decir nada, pero está FK ¡Ya son las 7 y media! ¡Ja, ja! ¡Es la locura de la tu papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitas premium, maestro! ¡PREMIUM! ¡PREMIUM! ¡Dale, puto! ¡Toma, puto! ¡Ay, muero, muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Por puta concha de la luna! ¡Creo que la pasaste de bomba, pibe! ¡Pará, Tucson! ¡Te encuentro una banda! ¡Pendejo! ¡Headshot! ¡Ah, no, no! ¡Ya te conozco! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Pará! ¡Pará, carcamudo! ¡Que escuela, claro! ¡La vieja escuela! ¡Ay, me voy a comer unas empanaditas! ¡De ella! ¡Oy, caminca! ¡La de la nena! ¡La de la nena! ¡La de la nena! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La de la nena! ¡Ja, ja, ja! ¡Disparad en la brecha! ¡Comprendido! ¡Disparad! ¡Necesito refuerzos! ¡Qué amigo, tenebra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta facha entra, hijo de puta! ¡Enemigo localizado! ¡Hola! ¡Soy Pablo! ¡Soy Tyron! ¡Soy tu hermana! ¡Gordo rampa, gordo rampa! ¡Gordo rampa! ¡Soy un conejito! ¡Y busco una conejita! ¡Que me ame! ¡Que me respete! ¡Una chanabria! ¡Una chanabria del culo! ¡Que me ha buscado conejo de mía! ¡Ay, maté un pete! ¡Disparad en la brecha! ¡Para! ¡Para mierda! Pero igual preguntale si te gusta el sandwich de milanesa ¿Para que no le gusta? Eche... Belén te gusta el sandwich de milanesa ¡Ah, me mata la gorda frambol! ¡Necesito refuerzos! El C4 lo venía en plantar ¿Dónde está el C4? ¿Dónde está el plantado? En tu coda ¡Ay, que me lo plante! ¡Que me lo plante! ¡Chata! ¡No lo encuentro más! ¡Planta, loco! ¡Planta! ¡No, no, no! ¡Ahí te parece el mío! ¡Faquealo! ¡Faquealo, faquealo eh! ¡Faquealo! ¿Quién me quiere plantar ese tipo? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hemos colocado una bomba! ¡Ay! ¡Has colocado una bomba y no tengo defius! ¡Ay! ¡La voy a defusear con la cola! ¡Has colocado una bomba y no tengo nada! ¡Papá! ¡Papá! ¡Has colocado una bomba subida! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.